Devis, ¿cómo le vas a decir eso a Adriana? Te pasa, ¿no? Tabo, tú me conoces. Tú sabes que yo no puedo mentir sobre mis sentimientos. Hermano, Helen está en México. Ni siquiera sabemos si va a volver. Adriana es una chica linda. Es chévere. ¿Por qué no le das una oportunidad? Sí, a mí también me cae muy bien. Y me gusta. ¿Cuál es el problema entonces? No lo sé, Tabo. Creo que todo eso es demasiado pronto. No lo sé. Te va a pasar igualito que con la Helen, ¿te acuerdas, no? Te demoraste en mandarte y... ¿Qué pasó? ¿Te ganaron por puesta de mano? No, Tabo, eso es muy diferente. Con Helen había una historia, había un pasado. Nos conocíamos desde que éramos chibolos. Yo a Adriana recién la estoy conociendo. Me gustaría conocerla más, salir. Pero no sé, Tabo. No lo sé. Yo le dije lo que siento y ella se sintió muy mal. Pero ¿cómo no se va a sentir mal, pues? Anda, habla con ella. ¿Qué quieres que haga? Que le mienta. No, 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 no. Mira, háblale bonito. Dile que Helen ya está en el pasado. Ella es tu presente, Davis. Creo que ya es momento de dejar ir a la Helen, ¿no? No puedes esperarla toda la vida. Sí, Aú, ya acabé mis clases de la U. Voy a ir a tomar un café cerca. Sí. Sí, nos vemos más tarde. Un besito. ¿Cómo sabías que yo... Natalia. Natalia. Ella me dijo a qué hora salías y yo pasé a buscarte de la universidad. Ay, Natalia. Natalia. Qué chismosa. Bueno, ¿qué quieres? Nada, solo conversar. Davis, es que no hay nada que conversar. Yo no quiero forzar las cosas. Y yo la fregué por haberte besado de la nada. No, nada que ver. Yo la paso muy bien y me siento muy cómodo contigo. Y creo que tú y yo tenemos una conexión especial. No, nada que ver. Yo tengo mucho cariño, pero ella ya no está aquí. No importa que no esté aquí. Tú sigues pensando en ella. Y mientras ella esté entre tus pensamientos, yo la verdad prefiero alejarme. Yo me he dado cuenta que ella forma parte de mi pasado. A mí me encantaría seguir conociéndote ahora, en mi presente. Davis, yo creo que cuando dos personas tienen conexión, ¿para qué esperar? ¿Qué sentido tiene si la vida es en este momento? ¿Sabes qué? Mejor me voy. Adriana, tú me caes muy bien y no quisiera perderte, de verdad. Davis, tú y yo sentimos cosas distintas. Tú me gustas, Adriana. Me gustas en serio. Me parece que eres una chica muy inteligente, muy hermosa y muy divertida. Y yo solo digo que para llegar a algo más, lo ideal sería seguir saliendo, conocernos un poco mejor. ¿De verdad te gustó? Claro que sí. ¿Cómo no me vas a gustar? ¿Y tú crees que vamos a llegar a ser enamorados? Disculpa, disculpa. Me puse muy intensa, ¿no? Es que soy muy apasionada y hace tiempo que no me pasaba esto con nadie. Debes pensar que estoy loca. No, 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 para nada. Yo creo que las personas, cada una vive el amor a su manera. ¿Dijiste amor? Tienes unos ojos preciosos. De Luis. Adriana. Sí, de Luis, todo ha sido muy especial. Para mí también lo fue. ¿Sí? Sí. Ay, 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 Adriana. No me digas cuál estás con Luis Orozco. Ah, pues con razón lo defines tanto en tus videítos. Hace tanto que no nos vemos, mi amor, desde que me destruiste la vida. Tú te la destruiste solo, Willy. Imbécil. No entiendo. Ustedes dos, ¿de dónde se conocen? Este tipo me acosaba en la universidad, Davis. ¿Te acosaba? Sí, él me acosaba. Era mi jefe de práctica y... Y no me dejaba en paz hasta que lo denuncié. Lo terminaron sacando de la universidad. Fue todo un escándalo. Me quisiste malograr la vida. Te fuiste a buscar a todos los profesores para repetir tu mentira y te creyeron porque te hiciste la víctima. Oye, ¿tú crees que puede ser lo que te dé la gana, no? ¡Lárgate de acá! Oye, compadre, no te metas en lo que no te importa, ¿ya? Esto es entre ella y yo. Yo no voy a permitir que la sigas molestando. ¡Lárgate de aquí! Si te metes con ella, te metes conmigo. Ay, no te me pongas al toncito, Davis, ¿ah? Yo no te tengo miedo. Y yo tampoco. Solamente eres un cobarde que se dedica a acosar a la gente. Acosas a Adriana y te dedicas a perseguirme a mí y a otros músicos en tu programa. Ay, pobrecito. Ustedes son las víctimas, ¿no? Se juntaron las víctimas. Hazme el favor. Yo no estoy detrás de ninguno de ustedes. ¿Qué se han creído? Entonces, ¿qué diablos haces acá? Voy camino a tu universidad, Adrianita. ¿Para qué? Me van a contratar de profesor. ¿No te parece genial? Se acabaron los años de jefe de práctica. Ya pasé al siguiente nivel. No, no, no puede ser. ¿En la universidad? Tú no puedes enseñarle nada a nadie. Mi programa está siendo tan exitoso gracias a mis notas sobre el grupo Néctar que me quieren de vuelta. Solamente eres un amarillista asqueroso. Ey, cuidado con tus palabritas, Davis, ¿ah? Que tú sabes que yo lo cuento todo. Bueno, los dejo. Diviértete con Adrianita, pero suave nomás, ¿ah? Que la flaca está medio... ¡Cucú! ¿Qué te ha dicho? No, 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 Davis. No, no vale la pena. ¿Por qué no me contaste que... No, Davis, no quiero hablar de eso ahora. Davis, gracias por hacerle pares imbécil. Ese tipo es un enfermo. No puedo creer que lo hayan vuelto a contratar en la universidad. No te preocupes. Si quieres, solo si quieres, yo te puedo venir a recoger todos los días. No quiero que se te vuelva a acercar ese tipo. Gracias, Davis. Perdón. ¿Aló? ¿Qué? ¿Cómo que Perito no está? ¿Se fue solo? ¿Cómo que Perito no está? 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 ¡Gracias!